Renormalización y al levantamiento de esta cuarentena son las pruebas, las pruebas serológicas. ¿Qué son las pruebas serológicas? Créanme que es primera vez que yo escucho estos términos. Las pruebas serológicas son aquellas que indican si alguien es inmune o no es inmune, producto de que ya le dio el coronavirus. Y acuérdense que hay asintomáticos que han pasado por la enfermedad. Es decir, que si alguien sale positivo en esa prueba puede andar libremente en la calle y se puede empezar. Es una de las alternativas que la mesa económica ha dado. Y esa información no solamente la sabe Panamá, esa información la sabe el mundo. Y no fue hasta la semana pasada que el hospital Gorgas autorizó una casa comercial que es la que estamos nosotros detrás para poder adquirir un millón de pruebas serológicas. Y nos mantenemos, nos mantenemos con los criterios que les di al principio. No anticipo justificación de los precios y nada se paga hasta que no esté entrega satisfecha con los técnicos de la salud auditado internamente por contraloría y aunado una auditoría externa. Y esa rendición de cuenta se va a empezar a hacer en la medida que los recursos se vayan utilizando. Yo quiero aprovechar también para aclarar ciertas cosas, porque a veces se hablan de miles de dólares que se consiguen y miles de dólares que llegan y miles de dólares que el Ministerio de Economía y Finanza también con un extraordinario equipo de trabajo trata de conseguir, pero entendamos que son recursos destinados para el cumplimiento de un presupuesto que se está reestructurando, producto de una pandemia. Y que dentro de ese presupuesto hay un compromiso que el Presidente dijo que no se quitaba, que eran los más de 1.600 millones de dólares en ayudas, en transferencias de fondos, en ayudas, como Red de Oportunidades, Ángel Guardián, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una condición para este gobierno y esos recursos había que asegurarlos. Yo quisiera adelantarme para darle las gracias a ustedes, a los medios de comunicación. A los medios de comunicación, a los que hacen este periodismo investigativo a través de redes sociales, ahora que estamos todos en casa, porque ustedes también están arriesgando vidas. Y yo me quiero adelantar, yo estoy seguro, a una pregunta que viene, que es el tema de las publicitarias. La adquisición o la suscripción de unos contratos a agencias publicitarias. La preocupación nuestra como gobierno es que los medios de comunicación en esta pandemia también reciban algún tipo de apoyo por parte del gobierno. Y producto de la liquidez con la que estas facturas, estas empresas a las que se les contrató, que no han recibido todavía un pago del gobierno, han podido adelantarle a los medios de comunicación toda esa campaña que nos sirve a los panameños para salvar vidas, para protegernos. Y lo que queremos es que en este momento de pandemia también los medios de comunicación sientan algún respaldo con todo su personal para poder pagarles. Esa liquidez, yo también tengo que decir que fue solidaridad de compañías publicitarias que nos están ayudando a que esos pagos salgan más rápido, debidamente auditado, debidamente contrafacturado, debidamente registrado, con facturas, los pagos que se hicieron de manera directa. Y esa fue la razón, y esa es la razón. Un presupuesto que se está reestructurando dinámicamente para atender las necesidades de salud de la población y de seguridad. Yo repito las palabras del ministro de Economía y Finanzas, que depende mucho de cómo manejemos esta pandemia. Y yo siento que el gobierno liderizado por el presidente, con todos sus equipos, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de los panameños y de las panameñas, está haciendo un extraordinario trabajo. No nos podemos distraer del ruido. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir como patriotas defendiendo los intereses de la patria. No vamos a desfallecer en seguir, en tratar de seguir adquiriendo los equipos con los criterios que les acabo de mencionar. Y lo repito, no anticipo. No anticipos. Chequear ese precio. Y se adaptan a las demandas del mercado. Pero sí, eso no es, eso tiene que tener un, eso se maneja con reglas claras. Y no se paga un dólar hasta que no esté recibido por las mesas técnicas de salud, por la auditoría interna, por contraloría y por las auditorías que estamos sometiendo a todos los procesos en todas las instituciones del gobierno para rendir cuentas. La ley establece que la rendición de cuentas de cinco días posteriores a que pase este estado de emergencia, el presidente ha instruido a que esta rendición de cuentas sea periódica. Recordemos que con un esfuerzo de los diputados la semana pasada en la Comisión de Presupuestos fue que apenas la semana pasada los fondos fueron traspasados. Y tan pronto se vayan invirtiendo, se va a ir rindiendo cuentas. Entonces, entiendo la desconfianza, entiendo la desconfianza, entiendo la desconfianza de los panameños y de las panameñas producto de 10 años, de 10 años que no queremos recordar. Este gobierno no puso en cuarentena ni la transparencia ni la honestidad. Aquí nos van a encontrar desde esta trinchera dignificando la política. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a la patria.